Más íntimo que esto, debe haber pocas, ¿no? Muy buena. He visto notas, ¿eh? Y me han gustado. O sea, notas que le han hecho a otras personas así en una camioneta, en una combi. Está buena. Bueno, ¿cómo estás? Una jornada rara, larga, ¿no? Mucha conversación, mucho afecto de la gente también. Sí, muy contento por el afecto de la gente y muy agradecido. O sea, la gente en general te agradece, pero uno tiene que ser agradecido con el que está agradecido con uno. Bueno, en definitiva, en cierta manera, somos representantes de ellos. O sea, en la parte futbolística, lo que a mí me tocó fue representar un poco a la gente. Así que, tratando de hacer lo mejor posible y tratando de devolver todo el cariño y la pasión que nos han demostrado. Alejandro, después de lo que pasó con el Mundial hubo dos cimbronazos, en realidad. Primero, esta sensación de que no ibas a continuar y luego el deceso de Julio Grondona, con el que quedó una charla pendiente, quedó esa última charla como para cerrar todo y vos contarle a él directamente, porque quedaba abierta la posibilidad de que el operativo de seducción de Grondona funcione, por lo menos en el periodismo, ¿no? En la gente. No, yo hablé con Julio un domingo y, como bien lo dijo él, le di a entender casi taxativamente que no seguía, que creo que Julio dijo, te das cuenta, o sea, no me lo dijo directamente, pero como que me lo dio a entender. Y después el martes me llamó por teléfono y ahí le confirmé. O sea, el domingo ya medio como se lo había dicho y como ya en general se cumplían los tiempos como para dar una lista de jugadores que tenía que enfrentarse a Alemania y ya creo que el domingo también habíamos hablado que, o yo le había dicho que se iba a hacer como una conferencia de prensa el día miércoles para anunciar lo que había que anunciar. Bueno, habías hablado y las veces que estás manifestado al respecto hablaste de un sinsentido de continuar si no estabas al 100%. Ese 90% que no alcanza, ese 10% que te falta, ¿te lo quitó la derrota en la final? ¿O más allá del resultado, la exigencia de la selección ya te había demandado demasiada energía? Bueno, este último, 90% por decir, 90, 92, 30, 40, 50, si no estás al 100% no estás cumpliendo lo que vos pedís. O sea, no sos un ejemplo de lo que vos continuamente estás demandando. Si vos le pedís a tus jugadores que tienen que dar el 100%, el ejemplo lo tenés que dar vos y tenés que dar el 100%. Y la verdad que fue un trabajo de una responsabilidad enorme que, como escuché muchas veces de los técnicos, como que quedé vacío. En los partidos uno se llena, se vacía, se llena, se vacía, cargar las pilas para el próximo partido. Y bueno, cuando termina un mundial, con todo lo que significa, obviamente que quedás vacío y como que necesitas un tiempo. Y la selección argentina ese tiempo no te lo da porque había compromisos que cumplir. Y me parecía que no estaba a la altura de, vuelvo a repetir, a la altura de poder dar lo que la selección argentina y la gente, con toda la pasión que tiene por el fútbol argentino, merece. Cuando terminó el mundial dijiste una frase que yo me quedé sorprendido porque al estar tan vinculado con la familia pincha rata, termina el mundial y vos tenés un rapto y decís, la verdad que ha quedado claro que el resultado no es lo más importante. Haber dicho semejante frase después de terminar el mundial fue realmente llamativo para bien. Me parece que se podría haber dado un quiebre en cómo se toman las cosas en lo futbolístico. Pero, ¿qué te pasó por dentro para decir eso en ese momento? Tal vez tendría que decir que el resultado es lo más importante, pero no es lo único. O sea, tal vez haría una... corregiría un poquito la frase y diría que el resultado es lo más importante, pero diría que no es lo único. Diría que hay manera sin manera de ganar y diría que hay manera sin manera de perder. En este caso nos tocó perder, pero nos tocó perder de una manera, de una manera digna, de una manera que si perdés para mí tenés que perder de esa manera, tenés que perder entregándolo todo, tenés que perder y después del partido mirarte al espejo y decir que diste el máximo y que fuiste digno con vos mismo, con tus compañeros, con los rivales. Y bueno, era un partido que fue muy parejo, hasta que podíamos haberlo ganado. Creo que las chances más claras las tuvimos nosotros, pero diría que para hacer una síntesis, aunque sea reiterativo, que el resultado es lo más importante, pero que no es lo único. La jugada del gol, ¿cuántas veces la golista habrá? ¿No la viste más? No, la del Pipa la vi una vez, creo que la vi una vez más cada una, y la verdad que no recuerdo ahora el momento o el motivo por lo que las vi, creo que más miré un poquito en detalle la del Pipa para ver lo que había acontecido. Pero, por ejemplo, yo el partido con el Barcelona de estudiantes no lo volví a ver, y el partido de Alemania-Argentina no lo volví a ver. Tal vez puede ser por una cuestión de no sentir frustración, dolor, o tal vez puede ser, creo que es una mezcla de eso y una mezcla de que quedé absolutamente satisfecho con el rendimiento del equipo y con lo que dieron los jugadores. Creo que es una mezcla. ¿Sabés qué? Te iba a apuntar al gol de Gotze, porque creo que, además de destacar las virtudes de Argentina, hay una virtud en low cuando mete a Gotze y en vez de ponerlo por afuera, lo pone por adentro, y le saca la referencia de Michel y Zagaré, que se habían comido a todos delanteros, que se habían pasado por el medio, y creo que es una virtud de un técnico muy inteligente y que quizá no se destacó demasiado, y que quizá en ese mano a mano, en ese momento, tuvo un momento de lucidez que a la defensa argentina lo sorprendió. Quería saber si vos también lo habías visto así, en el momento, si te diste cuenta de la jugada, si lo pensaste después. No, bueno, después la vi la jugada, si la jugada vi un par de veces, y sí, obviamente que no es lo mismo para los centrales tener un 9 de área que tener un falso 9, y como bien vos dijiste, dos centrales que habían tenido en los últimos partidos rendimientos enormes y habían prácticamente vedado el área para los rivales. Pero fue un mérito de Gotze, fue un mérito del técnico, fue una gran carrera de, no sé si fue de Royce, creo que por izquierda, que sobre la marca de dos jugadores alcanzó a tirar el centro, así que bueno, hubo de todo, hubo de virtudes y errores, pero bueno, ya está. ¿Qué es lo que no te gustaría que se recuerde el argentino? Por ejemplo, ¿qué es lo que no te gustaría que se diga de esta selección? Que ha generado tantas cosas lindas, pero a partir de un resultado que, no sé, una cuestión de que vos sos muy analítico del ser argentino, y sabés perfectamente cómo se manejan en la victoria y en la derrota. ¿Qué no te gustaría que se diga de esta selección? Yo creo que cada uno tiene libertad para decir lo que quiera, dentro de lo que creo que siempre hay que tener, que es un respeto. Hay cosas, hay maneras y maneras de decir las cosas. Y no sé, no sé qué es lo que no me gustaría. Obviamente que no me gustaría que digan que la selección no dio todo, pero realmente eso creo que nadie lo va a decir. Y me parece que es una de las cosas más importantes, o muchas veces las cosas que se recriminan, que si te guardaste algo, que si no diste lo que tuviste que dar. Y bueno, esta selección creo que, así como que mostró el alma, en cada jugada, en cada actitud, tuvo un gran comportamiento dentro del campo, fuera del campo. Así que no, la verdad que no sé. Sí, no me gustaría que dijeran eso, pero no creo que nadie lo va a decir. A veces me molestan cuando se lo critica Messi, por eso siempre lo defiendo. Por eso digo que Messi ha sido un ejemplo, que ha entendido que el nosotros es más importante que el yo, y el plural es más importante que el singular, y tuvo que jugar de una manera que le dijo el entrenador, que tal vez no era la mejor para él, pero que el entrenador consideraba que era la mejor para el equipo. O sea que es un ejemplo de lo que fue el pensamiento de esta selección. Sí, a veces me da la sensación de que si a Messi, a veces el entorno lo cuidara un poco más, hubiéramos tenido hasta un jugador mejor, y estoy hablando de un marciano. Hablo en el sentido de la cantidad de contratos, la cantidad de amistosos, el poco descanso. ¿En ese sentido también se lo cuida poco, Leo? No, eso son situaciones muy difíciles de analizar. Yo creo que es ineludible que las figuras, las mega figuras, figuras galácticas, por así decirlo, en líneas generales, es una manera también de devolverle a la gente lo que la gente quiere, aparecer en todos lados, estar en todos lados, también forma parte de lo que significa ser un número uno. Me parece que Messi es una persona que siempre ha sido, tiene una familia de una muy buena formación, y que siempre lo ha cuidado mucho. Lo que pasa es que los números uno tienen obligaciones, y viven en un mundo que a veces es muy difícil que el común de los normales lo llegue a entender o a comprender. Pero la realidad es que tienen muchas obligaciones, además de ser número uno, además de eso, tienen muchas obligaciones. Ale, sos un tipo que ha aprendido, o que siempre ha citado a intérpretes de la Argentina, y también a técnicos. ¿Qué aprendiste después del Mundial? Que dijiste, la verdad que yo pensaba que esto era así, y tu carrera que también fue veloz, estudiantes, la selección, una final del mundo. ¿Qué aprendiste? Que te ponés a pensar y decir, la verdad que esto, si tengo una posibilidad después, lo voy a aplicar, o esto me sorprendió. No podría, si te quedé conforme, muy satisfecho con el... Yo creo que lo que más diría yo me quedé conforme fue con el clima que se vivió en el grupo durante 45 días. Porque realmente vivir en la alta competencia durante 45 días, con todo el estrés, con todos los nervios, con toda la presión que significa, y pasarla también, creo que lo tomo como una enseñanza de que, de que eso es algo muy importante. Obviamente que es muy importante lo que es la parte táctica, la parte estratégica, que son cosas ineludibles, son cosas en las cuales hay que estar en todos los detalles, en los detalles mínimos, porque son los que definen partido, pero también la parte humana, la parte del relacionamiento humano, creo que eso... Eso creo que es vital, y creo que este grupo lo vivió en esos tiempos. Tengo que dar una charla el martes, estuve mirando algunas imágenes, y vi algunas cosas que dijo Mascherano, y es verdad. Lo que fue el grupo, lo que dio el grupo, fue antes del partido con Alemania, después del partido con Holanda, y yo creo que lo que más que me quedó, va a ser cuestiones tácticas, o por qué lado va el fútbol, que más o menos, bueno, el manejo del mitad de la cancha, la posición de pelota, los extremos que se tiran para adentro para que pasen los laterales, tratar de atacar con mucha gente, sobre todo en las primeras fases, porque creo que, salvo algún resultado de octavo, después cuarto y semi, fue un gol de diferencia, 2-1, 1-0, o sea que tampoco fue eso que nos quieren hacer creer de que fue una fiesta de goles, y al principio después, las cosas, los partidos fueron muy cerrados, obviamente existen también partidos como hubiera un partido, ni hablar de lo que es una Alemania-Brasil, un resultado absolutamente inesperado y lógico, pero me quedo fundamentalmente con la parte humana, que creo que es el motor de todo. ¿De las fotos que me imagino debes tener en la cabeza del Mundial, con cuál te quedás? Porque la verdad que, al haber sido después de tanto tiempo un Mundial largo para Argentina, han quedado muchas imágenes, digo, de la rabona de rojo, hasta la frase de Mascherano, hasta tu semidesmayo contra Bélgica, digo, ¿las repasás? ¿las volviste a ver? Un poco ahora, sobre todo que, bueno, que tengo que dar una charla, entonces estoy recopilando datos para ver si puedo decir algo con respecto, también algunas imágenes, pero la que más me quedo, y que tiene que ver con la respuesta anterior, fue que en el gol de Di María, que nunca lo vi en un Mundial, los jugadores que estaban en el banco, y los que estaban haciendo entrar calor, cruzaron toda la cancha, en medio del partido, para gritar un gol, y eso demuestra como estaba el grupo, y eso demuestra un sentido de pertenencia, porque yo digo, tenés que tener un sentido de pertenencia que te va a dar un plus más, o hacia un país, o hacia una camiseta, o hacia un grupo, o hacia una idea, y yo creo que ahí fue, se demuestra en una foto el sentido de pertenencia. Ale, después del Mundial, ¿volviste a ver el fútbol? ¿Viste algo de fútbol argentino? Sí, sí, miro, sí, me tomé un poquito de descanso, pero hace rato que, no, no, fue poquito, el descanso en cuanto a, lo miro con otros ojos, ¿no? De repente, ya no ojos tan analíticos de entrenador, sino un poco ojos de espectador, o de hincha del fútbol. ¿Y qué viste en este torneo? Se abrió un poco, parece que River hubiera elevado la vara, del nivel. Bueno, River tuvo, después del primer partido con Gimnasia, que fue un partido muy duro y parejo, creció geométricamente, tuvo grandes partidos, no sé, unos 10, 12 partidos muy buenos, algunos, y hasta 2 o 3 partidos, creo que arrancó perdiendo y empató, los dio vuelta, demostró buen juego, demostró mucha dinámica, mucha presión, y digo, control, toque y pase, toco y paso, toco y paso, una muy buena dinámica, pero lógico, que es un plantel corto, que ha jugado muchísimo partido, y que en este momento, me parece, que obviamente está pagando el precio, de tanto esfuerzo, seleccionó un jugador muy importante, como Kranewiter, que, diría yo, que era muy importante para la presión, para la presión alta, para el juego rápido en el medio, y después, bueno, se ha visto un partido, un campeonato, perdón, con técnicos, que intentan jugar un poco más, yo creo que, respuestas más arriesgadas, sí, respuestas más osadas, arriesgadas, pero, creo que en líneas generales, tiene que ver un poco, la formación de esos entrenadores, que estuvieron mucho en Europa, que estuvieron en México, te digo, por ejemplo, Caso Coca, Caso Almirón, Caso Gallardo, no me esperan, el Vasco, Arroa Barrena, que van por esa línea, pero creo que hay un detalle, que tampoco es menor, y es el hecho de que, no hay descenso inmediato, y eso, no es un dato a olvidar, vos fijate, si vos mirás en los diarios, no sale el tema del promedio, si bien este promedio va a contar, para dentro de, un año, un año y medio, no sé exactamente cuándo, no cuenta ahora, o no cuenta de acá, medio año, hasta ahora, lo que hace que los jugadores juegan un poco más liberados, los técnicos estén más liberados, los directivos estén más liberados, la gente estén más liberada, es un dato de la realidad. Solución, entonces, para mejorar el torneo, solución uno, anular los promedios urgentes. No, no, digo del descenso, no digo que, o sea, hablo de promedio, porque, el descenso es por promedio, el tema del descenso, es un tema muy, muy estresante, muy presionando, y como vivimos nosotros el fútbol en Argentina, ir al descenso es como que, es como que, es como que, es la muerte, no se vive en otros países del mundo de la misma manera, como en Argentina, y yo creo que eso no es bueno, entonces, es bueno que haya descenso y ascenso, como, entre comillas, es como que decir, hay premios y castigos, porque el equipo que está en el Nacional B, quiere ascenderlo, jugar por algo, y me parece lógico, lo que pasa que me parece que culturalmente, tendríamos que buscar la manera, y no sé cuál, de cambiarlo, tratar de desdramatizarlo, nosotros los entrenadores, de nuestra función, el periodismo de la suya, o sea, los comunicadores sociales, los dirigentes de la suya, para que el hincha, que lo viva de otra manera. Lidiaste mucho con dirigentes, los conocés, a los dirigentes del fútbol argentino, has estado en la mesa chica, y los ha visto afuera también, ¿cómo los ves ahora, sin gran duda? ¿Cómo ves esta estafa, que se va reestructurando, que se juntan, que se pelean, que parece que los grandes se meten, a la fuerza por la puerta, que presionan a la segura, que segura, se muestra a veces dubitativo, porque no sabe para dónde arrancar, vos que los has visto, y los has tratado, ¿te parece una situación, por ahora, cercana al desorden, a lo caótico, o son sensaciones, simplemente? No, es una cuestión lógica, después de tener un dirigente, con la capacidad, la inteligencia, la preponderancia, y el poder que tenía Julio, después de tantos años, obviamente, cuando, cuando, falta ese líder, siempre hay reacomodamientos, pero estamos hablando del fútbol, como podemos hablar de la parte política, porque, o sea, estamos hablando de dirigentes políticos, deportivos, en la parte política también, cuando desaparece un líder, que tiene un peso, enorme, siempre hay reacomodamientos, y bueno, y hay reacomodamientos, hay negociaciones, y bueno, lo importante, que en las negociaciones, digo, siempre que, tratar de, tratar de, pensar en el otro, ponerse también, en un lugar del otro, y siempre, en toda negociación, hay que perder algo, y hay que dar algo, para que todos, sientan que se llevan algo, ¿no? Porque si queda alguien, como que alguien no se lleva nada, queda dolido, y eso para un futuro no es bueno, y me parece que ese es el camino, que por lo menos, por lo que leo, el camino que se está, se está transitando, el camino del diálogo, el camino de buscarle la vuelta, de que, de que por ejemplo, por lo menos, por lo que he leído, una primera idea, era que al principio, no haya descenso, entonces los del Nacional B, dicen, ¿para qué juegan? Entonces ahora, hay un repensamiento, para que haya algún ascenso, entonces, se está buscando la vuelta, me parece a mí, para que eso, que exprese anteriormente, tratar de que todos, de alguna manera, se queden, conforme, vuelvo a, valga la redundancia, de alguna manera, se queden conforme, con algo. ¿Se extraña el lío este, del fútbol argentino? Primero, tengo que preguntar, si ya te picó el bichito, me parece que sí, de volver a dirigir, y segundo, si tenés ganas, de volver a dirigir, en la Argentina, en el corto plazo, o tenés ganas, de probar en otro lado. No, en primera instancia, tendría ganas, de descansar un poco más, y en segunda instancia, me gustaría, tener una experiencia, en el exterior. Ahora, lo de la experiencia, en el exterior, no creo que cambie, y lo de querer descansar, a veces, podés tener alguna oferta, que te haga, cambiar de idea, y que tengas que empezar, a trabajar antes, de lo que vos querés. Por el momento, estoy cómodo, descansando, mirando fútbol, analizando, leyendo mucho, tratando de, de cultivarme, para mejorar. Ale, última, y agradecerte, por el rato, has hablado mucho hoy, y vas a hablar mucho más, también, en la semana, ¿te imaginas, en una vuelta, a la selección, es difícil pensar, en que no hay, otra oportunidad, para la selección, nunca fui de, de pensar, creo que, ni en el mediano plazo, siempre fui de pensar, en el próximo partido, en el próximo entrenamiento, siempre me han preguntado, y en contestado, así, y es la realidad, nunca me he impuesto metas, así, a mediano plazo, así que, ni me lo, ni me lo planteo, bueno, en este momento, voy a repetir, lo que me planteo, es, qué voy a hacer mañana, si voy a leer, qué partido voy a mirar, qué puedo aprender, y no, no, la verdad que no, no, ni lo pienso. lo tuyo, lo tuyo es un caso especial, lo tuyo es un caso especial, le voy a tener que preguntar, a Alejandro, por, por esta dama, este, a la que amas tanto, hoy han tenido, una jornada, tremenda, este, y funcionan, como un equipo, no esto, trabajo de equipo, sí, más de ella hacia mí, o sea, ella, me ha, diría yo, apoyado, el sostén, la columna, diría yo, o la base de sustentación, en todo este tiempo, como entrenador, tanto sean estudiantes, como la selección, y sabe, mis estados de ánimo, sabe cuando tiene que hablar, sabe cuando tiene que callar, no es muy fácil de callar, pero bueno, sabe cuando tiene que callar, cuando yo llegaba a mi casa, veía, no solo ella, sino mis hijos también, siempre se han mantenido, muy respetuosos, de mi, del momento que yo vivía, y como dije en la charla, y de tener una persona que está, pero no está, como que está el cuerpo, pero no está el alma, o no está la mente, porque la mente está en otro lado, está pensando en otra cosa, y bueno, y se han bancado todas esas cosas, es una persona que tiene un gran corazón, que siempre está pensando, la verdad, en el prójimo, en cómo ayudar a las personas que lo necesitan, tiene ese don natural, pensar en los necesitados, ayudar a los chicos que tienen problemas de aprendizaje, es una militante, así que, el problema que tiene, que me tiene que aguantar a mí, pero después lo demás, es un lujo. Silvana, y si lo tenés que definir a Alejandro, y el Alejandro que la gente no conoce, no ve, decile que mienta, por favor, que mienta, que le digo, la verdad, mentirle, mentirle, y no, Alejandro es un caballero, es un caballero, siempre está observando todo, se desvive para que todos estemos bien, así como él dice que está callado, que pareciera ausente, en realidad, está observando, y siempre se da cuenta de ese detalle, con el que te compra, y le perdonaste todo, así que, no, no estoy mintiendo, es la verdad, y muchas veces, yo lo tengo que estar frenando, porque él con esto de querer, que no te canses, o que no, o qué sé yo, que bueno, ya basta, o que el otro esté bien, y que el nene no, se, ¿cómo te podría decir? Sobreprotector. Que se pone muy sobreprotector, muy cuida, muy cuida, muy sobreprotector, sí, entonces por ahí, no deja que los chicos, este, hagan sus cosas, yo soy más de que cada uno, se responsabilice, de lo que elige, y él, frente a la elección, de sus hijos, o la mía, está todo el tiempo, tratando de, de allanar el camino. Silvana también está en los detalles, este, escuché por ahí, que acá hay alguien, que es fanático de las manzanas, y que pasó algo, este, durante el mundial, que me parece que es lindo, que la gente lo sepa. Sí, ¿quién lo va a contar? No, de todo, porque por ejemplo, me llevaba las pastillas, que me gustan a mí, me llevaba, y me llevó un cajoncito con manzanas, así que sí, cuando nos veíamos, estaba permanentemente, dándome los gustos. ¿Cómo era lo de las manzanas? ¿Cómo era el plan de las manzanas? En realidad, nosotros tenemos como dos miradas, sobre la misma situación siempre, y mi mirada, frente al mundial, era muy simple, eran siete partidos, o sea, yo no podía pensar en nada más. Qué fácil. Nada más, ¿no? Qué fácil. Más de siete no había, por ejemplo. Nada más que siete partidos, entonces para mí, siete partidos, en la vida de Isabela, y en la vida familiar, era nada, yo sabía que los siete partidos, los íbamos a jugar, estaba totalmente convencida. Así que todo el tiempo, yo marcaba este, pasamos el primero, yo me encargué de decirle a cada jugador, tocarle el pecho, decirle, listo, faltan seis, listo, quedan cinco. ¿O si vas a hablar directamente con los muchachos? Sí, 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 les tocaba el pechito, les golpeaba, perfecto, todo genial, quedan cuatro, bueno. Entonces, como nosotros miramos mucho, nos gustan mucho los programas de preguntas y respuestas, y últimamente estaban los ocho escalones, en nuestra vida, eran siete partidos, eran siete escalones, y para premiarlo, en vez de vida, le llevaba manzana, cada partido que pasaba, le llevaba una manzana, como no podía subir ningún escalón, yo le llevaba la manzana, para que, como triunfo de eso. No anduvo nada mal. No, 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 yo estaba segura que el 13 estábamos ahí. Algunas cámaras me fallaron al final, pero bueno, no pude, no pude, solucionarlo. El saco beige, no fue. No, bueno, el saco beige ya está, ya está, ya no le podemos pedir más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!